Hay 200, solo 180. Díganme lo que le quieren poner y yo lo arranco. Vamos, hay 180 de arranque. Un torazo tiene la pista también. Vamos. Hay 180 de arranque. Hay 180. ¿Cuánto lo que digan voy? Hay 180. ¿Dónde? Usted porque quiere que trabaje, ¿no? Arranco. ¿Cómo no? Sí, por supuesto, tiene lógica. 170, 70, lo que vale 200, arriba tengo y arranque. ¿Qué? 170, 70, nada más 70, 70, 70. No lo dejen que es barato. 170, 70, nada más 70, 70, 71. 170, 70, nada más 70, 70, nada más 70, 70, 72. Y en 170, solo oferta la voy a bajar. No espero nadie, no. 170, 71. Despierten, perdón, discúlpenme. No dejen estos lotes, no dejen estos toros. Después van a dar lo que van a pagar el controlado y después me cuentan. 170, 71. 170, 72. Y en 170 mil pesos bajo y voy. No espero nadie. Me fui. 170 mil pesos, vengo y voy. No vi yo qué es el que están necesitando para echarle a las vacas. Bien armónico el toro. Realmente un toro de mucha agilidad, de mucho movimiento. Plata y voy también lo mismo lo que digan. Arranco ligerito. ¿Cuánto le ponen ligero? También lo mismo. Arrancamos. También. Arranco el 170, ya le hicieron la base y arranco. Para mí me parece 200, pero el 170 lo voy a arrancar también. ¿Hay 170 de arranque también? ¿Hay 170 también? Alguno que lo eligió, porque por ahí eligieron el 57, 49 en vez del anterior. ¿Qué suele suceder? ¿Por qué no? ¿Hay 170? Ni lo vi, mire. Sí, ni lo vi. Yo le agradezco, pero ni lo vi. ¿Hay 170? Sí, gracias. ¿Hay 170? ¿Arranco para cualquiera? ¿Hay 170? Todo el día tienen que valer esas plantas de toro, me parece a mí. ¿Hay 170? ¿Dónde? ¿Hay 170 para arrancar? ¿Hay 170? Vamos. Cualquiera que vino acá, ya hay un sorprendido que nunca pensó llevarse en 170.000 un pede. ¿70? Gracias, tengo arranqué. ¿170, 70, 70, 70, nada más? ¿70, 70, 71? ¿170? Estoy acá. ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿182, 81, 82, 83, 84, 85? ¿184 y testero? ¿184 y arriba estoy? ¿184, 4, no más 4, 4, 4, 4, 1? ¿185, 186, 187, 188, 189? ¿Los 90 ahora? Volvemos al 92. ¿Sí? 94, 96, 98, 200. ¿Sigo? 2, 2, 2. 2, 4. 2, 6. 2, 8. 2, 10. 2, 12. 14. 16. ¿18? ¿17 tengo también? ¿18? ¿2, 17 y los peros? Los peros porque la verdad siempre pasa lo mismo. A alguno le gusta uno, otro otro. El tema es un problema de elección. ¿2, 18? ¿2, 19? ¿Ya llegamos hasta acá? ¿2, 19, Bacareza? ¿2, 20? ¿2, 21? ¿2, 22? ¿2, 25, 2, 30? ¿Lo quiere el hombre? ¿Por eso les pido? ¿2, 30? ¿2, 25? No, no tengo cambio. Ahora sí me quedé sin cambio. ¿2, 25, 5, no más? ¿5, 5, 5, 1? ¿2, 25, 5, no más? ¿5, 5, 30? Vamos, Belgrano. Pónganle así, Bacareza. ¿30? ¿35? ¿30, no? ¿30? ¿35, Bacareza? ¿32, 34? ¿2, 32, gracias? ¿2, 32, 2, no más 2, 2, no más 2, 1? ¿232.000 pesos? ¿2, no más 2, 2, no más 2, 2? ¿232.000 pesos? Voy, 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 voy. Planquera si quiere. Voy y me voy. No, pero el señor Bacareza, con todas las características carniceras que ustedes quieren imprimir a un rodeo, realmente de un toro de muy buen movimiento, un toro bien armónico, bien costilludo, realmente con unas características carniceras excepcionales, como para imprimirle al rodeo, el puro de Pedri, el 57, 75 don Alfredo. Bueno, señores, con estas condiciones comerciales, este torozo que está en la pista, les pido plata, por favor, arranque ligero, ¿cuánto? Liberal vino a venderse, le ponen 250.000 pesos y empiezo a trabajar, para cualquiera, tendría que hablar todos los días de esa plata, un torozo, ¿eh? Estamos vendiendo Pedri y aparte con las condiciones comerciales que les mencioné recién. Hay 250, 240, 230, lo que digan, siempre yo sé que las primeras ofertas son las más duras de sacar del bolsillo, pero alguien tiene que pegar el patadón inicial. Arranco, ¿hay 230 para cualquiera? Hay 230, 220, 210, ¿cuánto? Dígame, arranco. Un torozo que tienen en la pista, estamos vendiendo Pedri, yo sé que siempre cuesta un poco, no hablemos del país, no nos amarguemos, es una tarde muy linda, pero yo creo que es un contexto muy bueno el que tiene que venir a comprar hoy hacienda, y con estas condiciones creo que la hacienda está, la calidad está, y creo que las condiciones son inmejorables. Arranco, ¿hay 220, 210, 200 mil pesos para cualquiera empiezo a trabajar? Un torozo que tienen en la pista. ¿Hay 200 mil pesos por el primer Pedri que tiene en la pista? ¿Hay 200 mil? A ver, dígame la idea que tienen, que quieren pagar. Tengo una oferta, gracias, para arrancar, tengo y arranqué. 170, 70, 70, nada más 70, 70, nada más 70, 70, tengo y voy. 170, 70, lo que va de arriba, 200 seguro. Miren el toro, por favor, no me miren más, a mí yo no existo. 170, 70, 70, 71, 170, 70, ¿dónde? 170, 71, 170 mil pesos, 70, 70, 72, y en 100, siempre pasa lo mismo, siempre alguno pega el puntinazo inicial y después es el toro más barato. 170, 71, 170 mil pesos, 72, y en 170 mil pesos a sola parte lo voy a vender, no espero a nadie, no, no, 170, 1, 2, y en 170 voy a vender, no espero, ningún arrepentido, me voy.